Una criatura de dos años estaba esperando el colectivo junto con su mamá cuando fueron embestidos por un auto que había sido encerrado por otro conductor. El auto termina haciendo una maniobra brusca y los embiste a ambos que estaban, como decíamos, en la parada del colectivo. Ocurrió por la mañana en Olascoaga, esquina Libertad, departamento Las Heras. 6.45 de la mañana eran cuando el conductor de un Peugeot gris fue encerrado por otro auto provocando que el Peugeot perdiera el control y atropellara al pequeño y a su madre de 22 años mientras estaban esperando el transporte público de pasajeros. Vamos a escuchar testimonios. Se escuchan gritos de una mujer que me muero, me muero, me muero. De la desesperación salimos afuera. Y bueno, cuando salimos afuera había un mundo de gente acá, la gente que estaba en la parada del colectivo y nada, estaba la chica y el niño estaban debajo del auto. Así que bueno, los vecinos como pudieron, cuando yo ya llego ya lo habían tenido que levantar entre los vecinos al auto. Para sacar a la chica con la criatura, ¿no? ¿Qué les dijeron? ¿Que fue encerrado el vehículo? No, según lo que yo escuché es que venía, bueno, el vehículo del accidente y delante de él venía una camioneta Fiorino. ¿Qué pasa? Cuando la camioneta Fiorino viene por Olascoaga, va a doblar por libertad hacia mano izquierda, justo se ve que el hombre del Peugeot lo quiere pasar, ¿no? En eso que lo quiere pasar, se da cuenta que la camioneta va a doblar, entonces en vez de frenar o algo, ¿qué es lo que hizo el hombre? Pegó el volantazo. Cuando pegó el volantazo estaba la chica con la criatura en el puente. Como verás, se ha metido, nadie sabe cómo ha terminado el auto en la brega. Necesitamos badenes, lomos, bus o lo que sea, señales, porque es una autopista. ¿Es peligrosa? Tener dos líneas de colectivo por acá, es muy peligrosa esta calle y permanente tener accidentes. Me escuché que habían levantado el auto para que se pudiera sacar al niño. Estaban tomando el colectivo, la mujer con el suito. Estaban esperando el micro, estaban esperando el micro, porque acá es la parada del micro. Claro, siempre toman en este lugar el colectivo. Claro, acá y no hay señalización, no hay semáforo, no hay luz, imagínense que ha sido a las seis y media de la mañana cuando estaba oscuro todo. Gracias por ver el video.